¿Qué es el gran resultado de este? ¿Siente que el arbitraje molestó o ayudó en el partido? Es el juego que se estaba haciendo y que estaban haciendo los requesos pelota, que lleva a eso, conlleva a eso precisamente, es parte del fútbol pero conlleva a la violencia, conlleva a un acto de los que, porque pienso que no se debe de hacer, no se debe de hacer. Pero lo importante creo yo es que hubo actitud de parte de los jugadores, hubo entrega y supieron defender, no solo se defendieron cuando estaban ganando Petare 1 a 0, sino también cuando empatamos el partido, la defensa tuvo bastante solvencia, más que todo en la pelota aérea. ¿Con el 1 a 1 pensaste en ganar el partido? No, 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 la prueba está que meto a Mancilla, a una línea de 3 en la zona de volante para tratar de manejar la pelota que estaban pateando de larga distancia y tratar de interrumpir el juego en lo más posible, de que no entraran por los costados, esa pelota larga no estaba haciendo daño y creo que dio resultado. ¿Qué tan valioso son estos dos jugadores expulsados de cara a lo que se viene? No, son jugadores importantes, el arquero, nuestro arquero titular, Guada indiscutible en la defensa, vuelvo y repito, no hemos logrado tener un once ideal por expulsión, por lesiones, pero bueno, hay que replantear esta semana, tratar de armar el once para enfrentar a Varina. Gracias a todos. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes.